Cultivar una sana imaginación en los más pequeños es fundamental para el desarrollo de sus virtudes. Así lo explica Miguel San Martín Fenoyera en el último número de la revista Misión. Según él, vivimos en un mundo real, rodeado de un montón de estímulos que nos permiten tener un conocimiento objetivo de la realidad. Sin embargo, el ser humano tiene también la capacidad de imaginar. La imaginación es una facultad que nos permite traer a nuestra mente imágenes vividas en momentos pasados o incluso inventarnos esas imágenes. Según Miguel San Martín, nuestra vida discurre entre esos dos mundos. Ese mundo real, objetivo, que percibimos a través de los sentidos, y un mundo imaginario que se desarrolla en nuestra mente y que es subjetivo para cada persona. De ahí la importancia de fomentar una buena imaginación que ayude a nuestros hijos a desarrollar ciertas virtudes. Dado que los niños viven gran parte de su tiempo en este mundo imaginario, ya Platón y Aristóteles consideraban que una parte muy importante de la educación es dar a la imaginación de los niños el conveniente alimento. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues según los clásicos, podemos ayudar a los más pequeños a alimentar su imaginación a través de lo verdadero y lo bueno, valiéndonos de la belleza. Por ello, los padres deben valerse de cuentos, rimas, canciones, romances o aventuras clásicas para alimentar la imaginación de sus hijos. Algunos ejemplos de buenos libros que podemos ofrecer a los más pequeños son Mary Poppins, Alice en el País de las Maravillas, El Hobbit o Peter Pan. Y es que es responsabilidad de los padres alimentar el cuerpo de sus hijos, pero también alimentar el alma. Estos consejos no son solo válidos para los más pequeños, los adultos también debemos cultivar una buena imaginación que nos lleve a desarrollar virtudes. ¿Cómo cultivas tú tu imaginación en la de los más pequeños? Cuéntanos en comentarios. Y recuerda, si te ha gustado, dale a like y si quieres suscribirte a nuestro canal, puedes darle a la campanita. Gracias.